que pasa gente que tal llevamos ya un tiempecillo sin hacer ningún unboxing, ningún video ni nada porque bueno estaba básicamente fuera y bueno aquí tenia dos cajitas que tenía que recoger estos días y bueno vamos a abrirlas, la verdad que ni me acuerdo que es así que vamos a proceder, vamos a empezar por esta grandota vamos a ver vamos a ver bueno deciros que intentaré hacer algún video de estos días, alguna reparación, a ver si tengo tiempo e intento hacer algo así chulo, alguna reparación que tenga y os la enseño porque luego me preguntáis, es cierto que algunos me preguntáis como reparar tal, como reparar cual y bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya sé que viene presentado eh por cierto eh ya han sacado los Champions de Switch creo que hay varias versiones, hay una europea, hay una también japonesa y luego dentro de las versiones hay varias, hay una que llevan unos mandos, la versión japonesa y luego el juego suelto, uno que llevaba una bolsita o algo así, pero recordad, pero vamos que ya están disponibles, o sea, si no habéis podido hacer la pre reserva creo que se siguen estando, se pueden comprar. Madre mía, está complicado. Si me vienen bien muertos, pero acabo lo he hecho. Ah vale, ya sé lo que es. Vale, vale. Vale. Es que no quiero tirar mucho porque es una cosa... y no quiero tampoco ni marcar ni nada. Vale. Luego lo presentaré otra vez. Vale. Vale. Vale, aquí lo tenemos. Vale. 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 No sé si se ve bien, es un ordenador infantil de Pokémon, nuevo sin uso, ¿vale? Como podéis ver aquí, el ordenadorcito, ya algunos TDs, y demás, es un ordenador infantil, el ratoncito y demás. Y, bueno, aquí podéis ver algunas imágenes y tal, y por aquí por detrás se ve. La verdad es que no sé mucho sobre él, es un encargo que me hicieron, no sé, muy bien. Y además se va a quedar así. Creo que no son CDs, creo que son como, si son discos de juego, pero que van puestos en la frontal, que no son CDs. Bueno, este lo dejamos por aquí, que ahora lo tengo que precintar otra vez. Vale, vamos a poner esta. Es una cosa, cuanto menos curiosa. Así, rarillo de ver. Vamos con esta. Bueno, este es más fácil. Esto es un Donkey Kong Junior, una maquinita, que está nueva sin uso. Y ya está con el precio. Esto es de Canadá. No me voy a ver cómo un cojones ha llegado allí, pero bueno. 14 dólares. Ontario, Canadá. Y como veis está nuevo sin uso. La verdad que está muy bien. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Vale. Vale. Vamos a ver. Ah, cortamos un poquito. Joder, sí que lo precintan bien los cabrones. Ah, vale. Hace poco estuvimos hablando de mi grupo de WhatsApp. Yo no sé si era este juego exactamente, que ha salido una versión para Switch. Una 35 aniversario, creo recordar. Pero no sé si es de juego, ¿eh? Este es para Virtual Boy y es nuevo. Ahí podéis ver el juego. Vale, esto es... Esto es un Pocket Station y ya lo os he enseñado alguna vez. Bueno, no lo voy a ver. Mira la cajita y tal. Esto a veces lo mandan desmontado porque la caja es bastante débil y entonces se queda... Se puede chafar. Este es un Pocket Station, que no tengo ninguno por aquí. Es una maquinita que era una memory card para la PlayStation 1 y se puede jugar. Vale, viene con la... Este es la edición cristal, que es transparente, con su manual y demás. Ah, bueno. Vale. Esto son chorradillas, pero molan. Lo que pasa que creo que está... A ver si está abierto. Sí, 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 está abierto, está abierto. Es una miniatura de Super Nintendo. Con sus manditos cookies, aquí. A ver si qué tal se ven. Luego pondré una foto de ellos porque es que es tan pequeñito. Otro mandito. Esto es el conector de corriente y esto no lo ves. El conector UV parece, pero no tiene cable y no parece que esté partido, así que no sé. Y viene con el... A ver... Se puede quitar. Es un Super Game Boy. A ver si se ve así. Es el Super Game Boy para jugar a juegos de Game Boy en la Super Nintendo. Creo que el juego se puede sacar, pero... Ahora no tengo uñas y... Está complicadillo. Pero bueno. Ya lo digo. Luego mandaré fotos. Bueno, viene aquí con su manual. Esto salía en las bolitas, esas que hay de las máquinas. Se llaman Gazapón. Y creo que había de varios modelos. Creo recordar que había también Famicom y alguna más. Bueno, lo dejamos por aquí y lo metemos en la bolsita. Vale. Vale, bueno. Esto como no tenía preparado... No sabía a la que venía. Ni me acordaba que venía en Game Boy SP. Pues ni he preparado batería y demás. Así que bueno, voy a probar si encienden. La verdad es que está... Bueno, hay sus marquitas y demás, pero bueno, no está mal. ¡Uf! Pantalla quemada. Entiendo que se ha polarizado, que se podrá reparar. Seguramente no tenga ni batería. No. No tiene batería. Voy a ver si tengo aquí. No, solo tengo el de estornillado. Así que bueno. Aquí viene otra. ¡Uf! Esto sí que ha pasado calor mucho. Estaban las gomas pegadas sobre el... Pues... Esta sí lleva batería. Pero igual, tiene polarizado también el quemado. Tiene con un jueguecito. Vamos a ver si funcionasen. Vale. La verdad es que... Funciona un poco regulín. Habrá que limpiar los botones y demás. Pero bueno. Vale. Estos son unos auriculares... De DMG originales. Con su cajita. Vale. Los DMG-02. Vienen en su blister. Están... Están... Están sin uso. Vale. Con otro jueguito de... De Virtual Boy. Es una de las consolas que no tengo y que me gustaría... Me gustaría tener. Pero es que se han puesto ya en unos precios... Muy, muy altos. Para conseguirla completa en caja y demás. Se ha puesto ya bastante carillo. El tema. Sé que tengo... Tengo juegos. No sé. Varios. 4, 5, 6. No sé. Pero la consola sí que es cierto que está el tema complicado. Joder. A ver. Las tijeritas no me venían mal. Vamos a ver. Bueno. Me parece a mí que no lo voy a abrir. Vamos a probar por aquí. Virtual Boy es... La consola esta de Nintendo que es como una gafita roja. Que era de 3D para la época. Aunque decían que era bastante malo para la vista. Y no tuvo mucho éxito, la verdad. Hay pocos juegos. Pero bueno. La verdad es que Virtual Boy no he tenido nunca una en las manos. Así que no os puedo decir el tamaño real. Pero vamos. Entiendo que sea una especie de gafa así ancha. Así que... Tampoco ocupa mucho. Y si la tenéis suelta, por ejemplo. Queda bastante chula en la vitrina. A ver, a ver, a ver. Vale. Este es otro nuevo sin uso, ¿vale? Vale. Ahí tenéis el otro. Pues... Es que hay varios juguetes de Virtual Boy que salieron de un vendedor que eran nuevos sin uso. Habrán salido alguna remesa o alguna cosa que siempre, muchas veces van apareciendo. En locales o gente que tenía ahí por casa un montón y al final los vende o cosas de esas. Pero vamos. Conseguirlo ya así sin uso. Ya os digo que no hay muchos juegos. Y... Hay algunos carillos. No recordar el... El Wario, por ejemplo. Era de los caros. Del catálogo de... He visto al Boy porque por lo visto ahí también hay pocos. Joder, si los... Si creo que sella bien el... El japonés. Vale. Vertical Force. También el nuevo sin uso. Bueno, a ver si este es más fácil de abrir. Vamos a ver. Este... No recuerdo si es nuevo o no. Nosotros sí. Pero vienen más o menos todos del mismo vendedor. Y este bueno. Parece nuevo. Yo creo que sí. El Bomberman. Las ilustraciones están muy chulas. Las de... Los juegos de Virtual Boy. Las ilustraciones están muy, muy chulas. A ver este. A ver. En alguno de los vídeos quiero también enseñaros un poquito... Con colecciones que tengo y demás. Yo solo recono a la parte de consolas. Juegos de Virtual Boy. De Game Boy. Japonés. Casi todo. Y Master System. ¿Por qué Master System y Game Boy? Porque Master System y Game Boy era lo que tenía cuando era pequeño realmente. Y... Comodores 64. Pero... No. Ya... Los juegos de Comodores. Tipos de carga y demás. Pues... Un poco rey. Pero bueno. Tengo el mío aún de pequeño. Este. Es también nuevo sin uso. ¿Vale? El Tetris. Es un poco rayado. La verdad. Verlo en rojo. Porque la Virtual Boy. La imagen era en rojo. Y bueno. Aquí. Este redazo libro. De Super Nintendo. Son todos de... O el que hay de Game Boy. Pero de Super Nintendo. Y la verdad es que viene bastante bien. Yo no recuerdo si venía ya vendido o no. Tengo que mirar. Bueno. Y hasta ya ha sido todo. Como ya os he dicho. A ver si hay alguna de las cosas que os guste y demás. Me podéis... Me podéis decir. Y... Aunque la mayoría está colocado. Pero bueno. Se puede... Buscar más. Como os he dicho. Intentaré hacer algún vídeo de alguna reparación. Que tengo ahí varias consolas para reparar. Polarizados y demás. Intentaré... Apañarme. Intentar hacer algún vídeo así. Que esté bien. ¿Vale? Bueno chicos. Pues hasta que me lleguen las demás cositas. Sé que tiene que llevar un par de cajas en barco. Una bastante chula. Con bastantes cosas. Y... Esa va a estar chula el unboxing. Así que... Nada. No sé cómo os atreverla con la campanita. O no sé que me la sea. Y... Para que cuando me llegue la veáis. Esa va a estar muy chula. Venga chicos. Un saludo. ¡Suscríbete! Gracias.